Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer un choker que está muy muy de moda, alusivo a nuestra temporada de Halloween. Bienvenidos. Bueno, primero que todo les voy a mostrar, les voy a presentar este paño de diseño que es súper útil para poder trabajar, ya que evita que se nos vayan a deslizar los insumos con los que vamos a trabajar. Es muy práctico, se los recomiendo, lo pueden encontrar en nuestra página y en nuestras tiendas con el código 191. Y seguimos, vamos a hacer hoy un choker que está muy muy de moda y con nuestra temporada de Halloween vamos a hacer un choker con insumos decorativos de Halloween. Entonces, nuestro cerraje es como ven, es una calavera muy linda y una manito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar un terminal de cuero plano en uno de los extremos de nuestro cuero. Yo corté el cuero, es un cuero plano, el largo que yo le di a este es de 81 centímetros. Si ustedes lo quieren más largo, más corto, pues ustedes ya lo pueden decir. Entonces, colocamos en un extremo, aquí vemos. Después, vamos a pasar este cargador que es súper lindo y muy práctico, lo pasamos por aquí y vamos a colocar ahora el otro terminal de cuero plano. Este collar es muy fácil de hacer, muy rápido, ustedes lo pueden hacer para ustedes, los pueden vender o si quieren lo pueden regalar, en esta temporada queda muy lindo. Entonces, ya tenemos los dos extremos con el terminal de cuero plano. Ahora vamos a colocar las argollas. Abrimos. En una vamos a colocar esta argollita, es una argollita sin fin, como vemos aquí. Cerramos. Después vamos a colocar otra argollita. Y en esta argollita vamos a colocar la garrita. Y cerramos aquí. Recuerden que las argollas no es bueno manipularlas tanto, las abrimos poquito para que ellas no pierdan su forma. Y en el otro extremo vamos a colocar el broche. Entonces, abrimos la argollita, colocamos el broche y lo colocamos en la argollita que tiene el terminal. Cerramos. Ahora, en el cargador vamos a colocar la calaverita. Podemos hacer presión con las manos. Y ya. Y de esta forma hemos terminado este choker que es espectacular. Y está muy, muy de moda. Entonces, aquí el broche agarraría de esta argollita sin fin. Espero que les haya gustado. Y recuerden que pueden encontrar todos los insumos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Y en nuestros puntos de venta. Chau, chau.